¡Suscríbete al canal! Tiene 34 años y llega al cuadro Escarlata con la ilusión de aportar toda su experiencia y demostrar que su olfato goleador sigue intacto y al servicio ahora del conjunto americanista. Obvio, creo que eso es lo que más lo seduca uno a esta edad de la carrera, tratar de poder ascender a este club que hace dos o tres años que no ha ascendido y bueno, aportarlo de uno y poder lograr ese objetivo que es muy importante para todos. Farias, de dilatada carrera en el fútbol sudamericano, vistió los colores de estudiantes, River e Independiente en Argentina, Cruzeiro en Brasil, en Europa jugó con el Porto y el Palermo. Su antecedente es Danubio de Uruguay y por lo pronto ha sido bien recibido por sus compañeros en la Sultana del Valle. Suma el tecla, creo que con su experiencia, con todo, esperemos que cada uno sume en lo que le corresponde y que se quemó América adelante, eso es lo más importante acá. Es lindo compartir un vestuario con esos jugadores que tengan esa trayectoria y esa jerarquía tan importante como la que tienen esos jugadores. Farías ha anotado más de 200 goles en su carrera y también fue campeón juvenil con Argentina en 1999 y ha sido goleador de Copa Libertadores de América. Ahora es un refuerzo más para los Diablos Rojos.